Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Yair necesita tu mano amiga, padece cardiopatía y requiere una intervención quirúrgica que asciende al millón de pesos. Únete a la causa, colabora llamando a los números que aparecen al final del mensaje. No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos. Eso es una notificación de un auto y licitación que le manda a la parte. Esto está actuando a requerimiento de Héctor Manuel Castellanos y un grupo de movimiento. No sé, veo que aquí dice que es requerimiento de Héctor Manuel Castellanos, creo que es el abogado. Hay unas cuantas personas aquí, Héctor Manuel Castellanos, Miguel Ángel Grullá, Luis Endoc, Amirca Guillén, Bienvenido Checo, Cecilia Socorro Cordero Rojas, Mayra Milagro Disla, Hipólito Almanza, Pablo José Céspeda Camilo y Eugenio Reyes, todos conformes al movimiento, todos unidos por el municipio de Bimentel. Hay una cita ahí ya. ¿En qué notificación es la notificación? Es una notificación para la Cámara Civil Comercial aquí. ¿Un recurso de amparo? Ajá, un recurso de amparo. En la Cámara Civil Comercial, en la primera Cámara Civil Comercial, un recurso de amparo. Nosotros iniciamos esta lucha en el mes de abril, el cual coincidió con la guerra heroica del 1965. Hoy, 14 de junio, nosotros tenemos un héroe, el señor Tonino Achécar, el cual hoy físicamente no está, pero su alma y su espíritu sigue caminando en las calles de este pueblo. Hoy, Tonino Achécar es Reiter, es Mayra, es Paul y son todos y cada uno de los miembros que están aquí. Nosotros no podemos asistir a una reunión bajo las condiciones en que se nos han puesto, bajo condiciones de temor, bajo condiciones de amenaza, bajo condiciones de presión. Fíjese que nosotros hemos mantenido una lucha pacífica, una lucha de documentos, solicitando por las vías que nos manda la ley, que nos entreguen las informaciones que hemos solicitado. La respuesta fue una primera reunión en donde nos dejaron esperando. Nos invitaron a una segunda reunión y nos invitaron de un día para otro. Enviamos una digna comisión de dos miembros de este grupo para que nos representaran en esa reunión y le manifestaran a las autoridades que por asunto de tiempo debía aplazarse para el día de hoy. Para nosotros estar todos presentes y acudir a escuchar las informaciones que ellos tienen. ¿Cuál es la verdad? Que en ese momento no había ninguna información. Era simplemente informaciones de detalles de boca que querían darnos. En el día de hoy ellos aseguran que tienen el informe en sus manos, así lo hemos contactado para entregarlo, sin embargo ustedes no han acudido. Fíjese que déjeme terminar esa partecita. Nosotros cuando vinimos a esa comisión, esos dos dignos representantes fueron abucheados y se esperó con un grupo de personas ahí para humillar a este movimiento, para denigrarlo. Se salió a perseguir casa por casa a donde los familiares para decirles que no podían estar y seguir en este movimiento. Se ha hecho acusación de que este movimiento es político o que tiene que ver con intereses políticos o que alguno de los que integran este movimiento tiene algún interés político. Dado eso y dada la situación que se ha presentado con ellos, del maltrato hasta ese grupo, que ellos no han entendido que este grupo es una realidad, que nosotros somos los representantes de la sociedad civil de Pimentel y que con nosotros hay que sentarse a hablar, pero con tranquilidad, con paz, con calma, pero sobre todo con respeto. Bajo las condiciones en que ellos querían recibirnos, nosotros lamentablemente no podemos. En cuanto a lo que usted me dice, que ellos tenían los informes, entonces ellos tienen una bonita oportunidad para depositarlo en el tribunal, porque formalmente nosotros en el día de hoy hemos procedido a notificarles formalmente una acción de amparo que busca que un tribunal ordene por sentencia que ellos nos entreguen todas y cada una de las documentaciones que hemos pedido. No un informe, un simple informe que es en relación a las empleadas de limpieza. No es eso lo que hemos pedido. Y nosotros nuestro tiempo es valioso para venir a escuchar un informe amañado y bajo las condiciones que hoy entiendan. Razón por la cual nosotros hacemos de conocimiento público que está fijada para el día martes 19 del presente mes en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en la Cámara Civil, una acción de amparo de todos los miembros de este movimiento que buscará que un tribunal garantice nuestro derecho constitucional de libre acceso a la información pública. Esa es la razón por la que no hemos acudido. Bajo esas condiciones y bajo esas circunstancias de ningún modo. Esto es un grupo... ¿Es un regidor ex alcalde de este municipio que simplemente es un movimiento de personas que cobran en el gobierno y que ostentan una posición para una gestión en libre? Yo lamento que el señor Luis Rosario, el cual muestra signo de ser un poco irresponsable en sus declaraciones, no he visto una sola declaración con responsabilidad y digo ello porque quien usted me está mencionando es un regidor que es regidor de este pueblo pero no vive en este pueblo. Es una persona que en vez de estar acusando a este movimiento debiera taparnos la boca y debiera de callarnos. ¿Y por qué no nos han entregado los informes? ¿Por qué no salió desde el primer momento a decir que lo que estamos diciendo no es así? Él está también demandado y tendrá un bonito escenario para que en el tribunal él explique las razones por las cuales no nos dieran los informes. Y si nos lo querían dar, que lo depositen en el tribunal y nosotros lo tomamos, con mucho gusto. Pero no así en esas condiciones. Mira, se convocó la semana pasada para entregársele los informes donde ellos pidieron una prórroga y se le van a entregar los informes. ¿Está el callado ya resuelto justificando las diferentes nóminas exigidas por el grupo? Mira, todo lo que ellos han solicitado se le depositó a la Cámara de Cuentas. Ya hay un proceso judicial donde está la querella puesta. Hay muchos que no... Como ya me han dicho algunos de las personas del movimiento, que realmente no... Y será verdad que existe esa querella. La querella está puesta en la Fiscalía de San Francisco de Macorio. En las recientes declaraciones a nuestro medio, usted aseguraba que en realidad había sobrevaluación de obras. Que si una obra tenía 25.600.000. ¿Cómo se justifica en relación a los fondos establecidos en la ley? Mira, a veces hay interpretaciones que la toman con un fin de hacer daño. Con un fin de hacer daño. Porque realmente cuando el alcalde se le aprobaba para un camino vecinal, el costo, el valor de alrededor de 100.000 pesos, y la comunidad le fallaba en la mano de obra, porque eso se llama por participación, los presupuestos participativos. Mi pregunta, regidores, porque casualidad de la vida, es para mí que usted me hizo la declaración, yo te aseguraba en la grabación, que hace constar en nuestro medio, que eran sobrevaluadas las obras en la aprobación. Ahora vemos que cambia el discurso, y hablamos de que no. Con el perdón. Aclare para que la población entienda. La población, cuando se habla de que, porque cuando tú sobre evalúas un presupuesto, es cuando tú tienes un destino destinado, 100.000 pesos, y al final tú gastas 140, 150.000 pesos. Por encima. Porque qué sucede cuando las comunidades fallan, porque queda un acuerdo junto con el alcalde, de esta comunidad se lleva 30 volteos de caliche. ¿Y quién no lo va a regalar? La comunidad asume ya el compromiso de rentar los equipos. Y se tira el material. El ayuntamiento tiene que inmediatamente ya cumplir con su parte y esforzarse y sobregirar el presupuesto que teníamos destinado para esa obra. Da pena encontrar una serie de municipios que en todo su derecho le solicitan transparencia. El ayuntamiento se preparó para darle a ellos todos los informes que ellos están solicitando. El ayuntamiento está preparado. Inclusive el jueves pasado se acordó con ellos que ellos vendrían el día de hoy a recibir esos informes. Los informes están ahí. Ahora, ellos anteriormente depositaron una querella en San Francisco de Macorís contra el ayuntamiento. Si ellos entienden que por esa vía es la más satisfactoria para resolver este problema, el ayuntamiento no tiene ningún problema. Ningún problema en ir a los tribunales y demostrar en realidad lo que se está haciendo aquí. Aquí ha habido un problema de un desfalco de dos millones y pico de pesos de una señora que era contable aquí. hizo ese desfalco. El ayuntamiento utilizó todas las vías y depositó una querella formal que conta una copia también en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sometiendo formalmente a esa señora. ¿A qué señora? A la señora Yanny Cruzé López, quien era nuestra contable aquí en el ayuntamiento. Ya el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia se encargarán de darle curso formar a la querella que depositó el ayuntamiento. Como así mismo ellos que depositaron una querella en contra de nosotros, ellos también le darán curso a eso y nosotros buscaremos la forma de responderle a los sometimientos que ellos hacen ahora. eso que ellos hablan de que aquí hay un desfalco de treinta y pico de millones de pesos lo hacen por no saber lamentablemente lo que es la ley ciento setenta y seis cero siete de cómo se gastan los recursos y cómo se administra un ayuntamiento. Ahora sí, el ayuntamiento ha incurrido en una serie de faltas que no hay por qué ocultarlas. El ayuntamiento tenía aproximadamente un año que no rendía informe a la Cámara de Cuentas. Eso hizo que el mes pasado viniera aquí el presidente de la Cámara de Cuentas se reuniera con nosotros aquí y le diera un plazo al ayuntamiento hasta julio para que depositen al día de julio todos los informes del año del año que tiene atrasado allá en la Cámara de Cuentas. Estamos esperando solamente eso. Los informes de la Cámara de Cuentas de Acacia están listos para entregarlos. ¿Admite usted que hay un desfalco? Es que es un desfalco en el cual el ayuntamiento ha sometido a una persona. Entonces el ayuntamiento admite que está ese desfalco. ¿Cuántos millones están? Son dos millones seiscientos mil y pico de pesos que hay de desfalco. Por eso nosotros sometimos formalmente a esa señora. Entonces, si ellos solicitaron las informaciones, que vengan y las reciban y el ayuntamiento también está en la disposición de aclararles ciertos puntos que ellos lamentablemente no entienden. El ayuntamiento está abierto a cualquier tipo de información que quiera la población y Martín, que quizás por quizás no tener experiencia de manejo de asuntos municipales, cometió unos cuantos errores que ya el presidente de la Cámara de Cuentas se puso de acuerdo con él y está trabajando junto con la Federación de Municipios y una serie de organismos para llevar el ayuntamiento por el camino que debe ser. Entonces, se están dando los pasos posibles para resolver las situaciones que se han presentado aquí. Ahora, si ellos solicitaron información que vengan, reciban información y que no sigan llorando como niños pequeñitos allá afuera. Es lo que nosotros entendemos. Está totalmente demostrado que hoy es una actividad política política. Todas las personas que dirigen ese movimiento son dirigentes nombrados del PLD. Aquí todo el mundo lo sabe. Todos y todas las personas que la vida entera han estado en contra de Martín y que estuvieron en contra de mí también. Eso es un acto político y todos son dirigentes del PLD nombrados en la administración pública. Ahora, yo quiero decirle a ellos que me hagan un reclamo por la cloaca de Pimentel. Que Pimentel está podrido totalmente. Que me hagan un reclamo por el asfaltado total de las calles de Pimentel. Que me hagan un reclamo por la terminación de la carretera Pimentel-La Guarana que tiene más de 15 años en construcción y no la termina. Que me hagan un reclamo por la carretera de Buenavista, por la carretera de Campeche abajo, por la carretera de San Felipe abajo. Que el gobierno aquí, lamentablemente, nosotros aquí tenemos 24 horas porque yo en mi gestión yo mismo armé una huelga de cinco días y logramos la luz 24 horas aquí en Pimentel. Y lamentablemente, lo que se ha llevado el gobierno en este país no tiene comparación y ustedes lo saben. ¿Confirma usted que es un movimiento político? Es un movimiento totalmente político y con nombre y apellido todos los dirigentes que están ahí son nombrados funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Esto es totalmente político. Que no dejemos de otra cosa. Y miren, somos cinco reidores cada uno de un partido político y nos pusimos todito a tono a ayudar a Martín porque sabemos las condiciones de él. Que le robaron dos millones y pico de pesos a cualquiera que lo llevan por Casínico de Santiago. ¿Cuánto no le llevó el contable? Son cosas normales. Ahora esa señora está sometida a la acción de la justicia pero lamentablemente esto es político. ¿Y ustedes saben por qué? Señores, ¿cuántos años tiene el PLD buscando la sindicatura de aquí? Nunca la ha ganado. Nunca han ganado aquí. Nunca. Esas ronchitas la tienen encima. Martín está trabajando como tiene que trabajar. Lamentamos lo que ha pasado. Ese desfalco de dos millones y pico de pesos. Lamentamos que ellos se hayan atrasado también en los informes porque ellos tienen culpa también. Pero tienen que ponerse en eso ahora. ¿No sería nosotros porque tenemos enteridos ustedes? Nosotros también. Nosotros todos. Nosotros todos somos culpables. Todos somos culpables. pero ese movimiento político que hay afuera de gente que la mayoría la mayoría no tienen calidad moral para venir a reclamar algo aquí en el interior. Bueno, tuvieran, vivieran 3.000 gente parado allá afuera ahora mismo. La posición que yo tengo como alcalde es que es un hombre serio honrado. La única diferencia que tengo es para los que son racistas que odian y vomitan a los negros y a los feos que son negros y feos pero serios. Serios. Los camioneros que tiran al ayuntamiento yo lo reto a ustedes que le pregunten a un camionero cuando yo le he dicho que me ponga un camión de caliche de mapa cuando lo pongan a mí cuando yo le he dicho a los que le han hecho trabajo al ayuntamiento yo le doy los nombres y apellidos para que ustedes le pregunten. El alcalde a usted le ha dicho le va a poner tanto de mapa para que usted se lo dé y le van a decir no 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 esta esta expresión y esta este intrigamiento de esta gente que han hecho contra mí ha sido excesivo 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 yo su nombre probado serio yo lo mando a ellos donde todos los ingenieros constructores compañeros que yo he trabajado para que le pregunten por la referencia mía y todos le van a dar una referencia sola una referencia en blanco en blanco totalmente en blanco porque yo no nací para de ladrón señor alcalde tenía usted conocimiento de lo que se realizaba de la edad de contabilidad en el ayuntamiento yo no sabía porque si yo lo hubiese sabido desde un principio mucho ese cáncer corto ese cáncer seguido y la había metido presa seguido a ella pero cuando nos dimos cuenta fue tarde lo que ocurrió con el ayuntamiento de Santiago el encargado del curso humano en Santiago le dio un palo en la nuca del cerebro a ese gran cíclico Santiago a José Abel Martínez que le dio no sé cuántos millones porque manejaba la cuenta electrónica la gente creía aquí que era que yo firmaba esos cheques no, no fue firmar cheques fue la transferencia de fondos ¿por qué no ha sido sometida a ella? se dice que anda huyendo para no enfrentar la situación ¿qué sucede? ¿dónde está ella? ¿por qué no va a la daga? está dice que está en Nueva York está sometida a ella está formalmente sometida a ella porque la gente decía aquí que no la sometía no porque dice que eran un socio de ella pero si llamamos yo socio de ella no la someto yo ni la sala capitular ¿por qué? porque éramos socios tan comprometidos ahí quedó totalmente descubierto de que no somos socios de ella ¿tiene preparado alcalde ustedes el informe para entregar a la comisión que estaba ahí se vieron? hay una parte de su informe para entregárselo a la nómina y el tremestre de 16 está listo preparado para entregárselo a ellos ahorita ahorita cuando llegue entregárselo yo no puedo conciliar con una persona que fue al frente de mi casa matarme asesinarme que si me había encontrado afuera de la casa de mi casa tuvieran siéndomelo nueve días en mi casa regresándome ¿continuará usted con este caso en la fiscalía? si yo no retiro esa querella yo no lo retiro porque él fue a mi casa y todos los vecinos de mi casa son testigos todos son testigos todos con el sol y caribe a matarme miren como yo ando yo no soy un hombre de guerra ni violento vea ni una toita pluma vea 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 si me encuentran ahí o me había encontrado tuvieran la familia mi y los amigos míos regresándome todos los días de seis los rezos a diez de la noche entonces yo no puedo confiar pero nada una gente no fue aquí también la vida a mi andaba buscándome pero Dios me escurra y no me encontró ¿cuál fue la palabra? con un ingereto de cuchillo larguísimo ¿se encontraba usted en ese momento en su presidencia? no, no estaba ahí porque si me había callado me había mandado o un ingereto de cuchillo larguísimo que cagaba o un hombre que ha portado la gente aquí me meten no me agresivo entonces yo no puedo conseguir algo con una gente que no me mató o no me controló no yo no respiro esa quereña yo no respiro esa quereña